Salmo 115, No a nosotros, Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu amor, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo cuanto le place lo realiza. Plata y oro son sus ídolos, obra de mano de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, ni un solo susurro en su garganta. Como ellos serán los que los hacen, ¿cuántos en ellos ponen su confianza? Casa de Israel, confía en Yahvé, él, su auxilio y su escudo. Casa de Aarón, confía en Yahvé, él, su auxilio y su escudo. Los que teméis a Yahvé, confía en Yahvé, él, su auxilio y su escudo. Yahvé se acuerda de nosotros, él bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Yahvé, a pequeños y grandes. Yahvé os acreciente a vosotros y a vuestros hijos. Benditos vosotros de Yahvé, que ha hecho los cielos y la tierra. Los cielos, son los cielos de Yahvé, la tierra, se la ha dado a los hijos de Adán. No alaban los muertos a Yahvé, ni ninguno de los que bajan al silencio. Mas nosotros, los vivos, a Yahvé bendecimos, desde ahora y por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!